Y fue detenido en San Salvador, El Verde, uno de los municipios al pie del Iztazíhuatl, Isidoro, quien es acusado por el delito de violación equiparada en contra de su hija de 16 años. Fueron los familiares de la menor quienes denunciaron ante las autoridades que este hombre agredía a su hija cuando se quedaban solos. Tras presentar las pruebas, se determinó aprehenderlo y ya se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Huejo Tzingo, donde enfrentará su proceso penal. Gracias por ver el video.